¿Y ahora ustedes no lo ven? No, porque antes no agarraban los teléfonos, antes de las elecciones, para que buscáramos los votos, ahora no agarraban los teléfonos. ¿De dónde tú eres? De Guaraguayo. De Guaraguayo. Y cuando tú llamas a tu funcionario, que te llamaba de noche, mira, voy para allá a comerme unos pescaditos para que me los prepare, dame una reunión, y ya ahora no te cogen la llamada. No, no agarraban la llamada ahora, ni por lo ninguno. ¿Y qué van a hacer ustedes entonces? Acá el hospital, ahora yo creo que la provincia de Guaraguayo tiene que sonar. Voy a decir para que Luis vea que en la provincia de Guaraguayo hay hombres. Ahí está. Están llamando. Porque los PLDI, oye, se están burlando de todo. Están ayudando a que Luis, oye, tienen estrategia de que actúen mal en los trabajos. Van a un hospital, oye, fue una persona de aquí, a los hospitales de San Francisco, en San Vicente de Paula, en San Francisco, y hay lo que es porquería, hay lo que es basura, no atienden la gente, los médicos, se murieron los personas y los médicos aliéndose ahí. ¿Tú sabes lo que es? ¿Qué vocación? La de un médico y ahora. ¿Ah? Entonces, Luis, con toda esa gente PLDita que tiene ahí, le están haciendo eso, ya tú sabes el daño que le están haciendo al partido con eso. Ahí está. Gracias por tu llamada, hermano. Bueno. Si usted se sigue manejando así, eso es lo que el PLD quiere. ¿Ustedes saben qué es lo que el PLD quiere? Yo vi esas bocinas del PLD, un reguero de Macavieja y dinosaurio ahí, que se hicieron millonarios a propósito, que yo los conocí como unos zarapastosos, arrastrándose ahí, andando en chacletas samuráis, usaban perfume de desodorante deporte. Y el perfume que usaban era el berrón de verde, alcolado, de 50 pesos. El berrón se echaba un poquito. Y lo vi ahora, multimillonario, diciendo a esas bocinas. Estos se van más rápido, porque por lo menos el PLD duró 20 años, pero estos se van en cuatro. Y a ellos siempre les pasa eso. Le pasó con Guzmán, le pasó con Salvador, le pasó con Hipólito. Y la historia de ellos ha sido así. El primero que se le dio un golpe de Estado fue a vos, cuando estaba en el PRD. Y ellos dicen que salen muy rápido y que se le va todo muy rápido y que Luis Abinader podría irse más rápido. Y ellos están apostando a eso. Entonces, yo hay que fuera el presidente, aunque él es el presidente ahora, de todos los dominicanos. Y él no cree en el reparto, no cree en el... no cree en que el Estado es un botín. Pero usted tiene que repartir abajo. De la parte entera, pero reparta a menudo también a los chiquitos. Para que a esos chiquitos no se les rebelen, que fue lo que lo pusieron a ustedes ahí. Porque le digo algo, Luis. El pueblo no votó por usted. El pueblo votó en contra del PRD para sacar al PRD del poder. Ustedes tienen que aprovecharlo. Si usted lo hace bien, tiene cuatro años más seguro, ocho años. Tranquilo, Luis Abinader, presidente. Si usted lo hace mal, va a tener sus cuatro años, pero después le puede encantar el de para afuera que va también y él se va más rápido. Tenga cuidado con eso. Y a sus funcionarios, que muchos le estoy viendo cerrándole las puertas a los pobres con cristales, guardaespaldas, no le coge la llamada, privando en el hondo muchos de ellos. Van a tener que volver a sudar cuando vayan a buscar los votos para las elecciones que vienen. Y si ustedes se ponen a ono, es muy comparones. Y privan que todos los que están ahí son millonarios, que no necesitan al pueblo. Ustedes con sus millones no hicieron nada y tuvieron que ir a que los pobres votaran por ustedes. Tengan cuidadito con eso, para que no les pasen factura. Buenas noches, dígame usted. ¿Está ahora? Sí. Luis cree que está haciendo bien con tener todos los enemigos dentro y rodeados de enemigos porque él sabe que está gobernando ahora con los enemigos adentro. Entonces, ¿cuáles son los que votaron por él? Fuimos nosotros, con el partido, y hicimos la campaña. Y él está alimentando a los enemigos ahí, para darle duro. ¿Qué cree que los van a mantener? ¿El presidente no va a mantener en el poder? No. Es para atacarlos y ahí están a leer. Y por lo que quieran que uno pasa. Y ahí puede irte burlando, se dejo y siéndose de uno. ¿Qué es lo que el pueblo va a hacer? ¿O qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nos vamos a tirar a la calle, vamos a todas las instituciones de gobierno, y vamos a sacar a los peregritas por un brazo. Y nos vamos a meter nosotros ahí. Y que tenga mucho cuidado, que tenga mucho cuidado, porque él sabe que es el enemigo que tiene adentro. Y nombrando a los enemigos, para joderse. Y que tenga cuidado de la araña esa que tiene adentro. Ahí está. Gracias, Bazooka, desde Vietnam, Salcedo. Miren, yo quiero... Yo lo he hecho este comentario muchas veces. Él no me ha autorizado para hacerlo. Pero yo lo voy a hacer a moto propio como siempre, porque siempre he sido su amigo. Buenas noches. Buenas noches, Pitágoras. Escúcheme, que lo llamo otra vez. No se preocupe, dígame. Usted es un programa, usted tiene un programa que es una bendición de Dios. Por eso yo siempre veo su programa y lo voy a ver siempre. Mi mamá en Cuava Centro lo voy a diario. Y el esposo de ella también, Felipe Vicente. Que Dios me le dé saludos a todos ellos, y a usted y a su familia también. Ya se arregló el cable y ya llegó la luz al hospital. Desde que yo llamé a su programa. Gracias, papá Dios. Muchas gracias. Que Dios me lo siga bendiciendo a usted y a los hombres. Amén. Qué bueno que este programa sirve para resolver problemas. Recuerden que necesitamos para el final del programa conseguir dos pintas de sangre B positiva. Un hombre tan pobre, su esposa necesita eso para una intervención quirúrgica. Usted sabe que no es posible operar a una gente pobre sin la disponibilidad de esa sangre. Ya que resolvieron esos problemas en el San Vicente, ahora le falta, después de esta llamadita, le voy a decir a quién. Buenas noches. Pista, ahora soy yo de nuevo. Oiga, nosotros nos vamos a tirar a la calle el lunes. Porque ya no es justo. Todos estos meses sin agua. Bien, las apoyo. Allá en Inbipontón. Les vamos a paralizar el agua que van para el agua, porque están por ahí por el frente, la de el agua. Atención, Max, hay que acudir a esta gente. Atención, Juan Pablo. Vamos a ir por allá. Gracias, mi amor. Para la calle, la gente de Pontón, ¿escucharon lo que yo le dije? Esto es así. Si no, no. Estos funcionarios hablando plumas de burro, privando en linde, en brami, pagando en... Gastando cuartos en publicidad, van a llegar igual que el PLD de malagradecidos. Mira, hay un problema que hace falta resolver. Ahí frente al hospital San Vicente de Paol. Esas calles están que dan pena. Un solo hoyo. Además de que es un hospital y no debieran permitir que se estén parqueando en esa área. Y hay un congestionamiento, un entaponamiento. Óyame, yo quise pasar por ahí hoy. Y eso es Satanás mismo. Eso es imposible. Y los choferes están al grito. Buenas noches. Les voy a enseñar un video para que ustedes vean en un momentito. No, el ayuntamiento... ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Evaristo Ramos, de este lado. Tengo Evaristo Ramos. Dime, Evaristo. La sangre es muy positiva. ¿Dónde tienes que llevar? Yo tengo sangre. Ah, pero qué bueno, Evaristo. Este... ¿Podemos conseguir entonces una pinta contigo? Claro, sí. Atención. Yo tengo aquí a Evaristo Ramos. Ya yo tengo el número de él. Vamos a conseguir esa pinta. Este... Después del programa te voy a llamar, Evaristo, para... para... eh... agradecerte, ¿verdad? Y coordinar. Y también lo que me enviaste del problema que está pasando ahí en el Hospital San Vicente de Paúl con el estacionamiento, el cogeteamiento que varios choferes me lo mandaron. Vamos a hacerle ese pedido al nombre de los choferes de la Ruta E, si mal no recuerdo. Ok, ok, ok. Ok, muchas gracias. Ahí está. Me mandaron y están locos. Dicen que no se pueden parquear. Este chofer, yo lo voy a mandar a usted, señor director. A ver si puedo, pues, eh... poner esto, porque... me han estado... me tienen la gente... eso que yo le voy a enviar ahora ahí, para que usted vea... me dice, por favor, cuando lo tenga disponible, están... no tienen paz. No hay paz. Entonces, se lo vamos a poner con calidad en un momentito. Pero miren lo que me dicen los choferes. Ahí, ¿cómo están? Los choferes... No voy a... voy a ponerlo así de lejos para que ustedes no escuchen las maldiciones que dicen y todas esas cosas. De frente al hospital y por el área del parqueo. ¿Cómo pueden estar parqueados frente a frente en el área de emergencia? Entonces, con esos vehículos. Eso no es posible. Miren todos esos motoristas ahí en las calles. Y todo eso, de lado a lado, de una manera paralela. Y miren el congestionamiento que hay. Y los choferes no pueden. Eso es un tapón permanente. Y la gente sin mascarilla en esa... Y encima de eso le pusieron una cosa de una parada ahí. Y eso es permanente, ¿verdad? Ahí está y no voy a poner más porque todas las cosas que ellos dicen, pues, da miedo. Entonces, eso lo vamos a poner con calidad en un momentito. Como va. Pero me gusta ponerlo así. Yo sé mi estilo. Para ver si van a resolver eso. Y a ver si resuelven. Porque cuando estas urbanizaciones todas se acumulan en la basura y no se las recogen. Imagínense usted una cosa como a propósito. No porque yo sea nadie. Pero por aquí todo el mundo quejándose que están haciendo el trabajo mal. Que no recogen la basura. Acumulada. Parece mentira que cuando estaba el sistema de los camiones viejos. De la cebolla. Antes de que entraba la movil solución. No había problema con las escuelas de vacío. Ahora que se le pagan 5 millones 300 mil pesos. Es una queja permanente. Y la campañita que tienen en contra de ustedes. Ustedes le están dando justificación. Y esa misma gente que ustedes abrazan. Y dicen que son sus hermanos y sus amigos. Esos son los mismos que le están ceruchando el palo. Pero a los políticos les gusta eso. Que por delante lo adulen y lo abracen. Y por detrás chantaje y extorsión. Porque parece que ese es el lenguaje que ellos conocen. Ojalá cumplieran con su deber. Hicieran lo que manda. Para no tener que estar unos quejándose así de manera pública. Basura acumulada. Esto es algo asqueroso. No voy a insistir más en eso. Jamás ha vuelto. Una brigada. A hacer su labor de limpieza y de mantenimiento. Además de que por aquí las aceras. No sirven para nada. Todavía han vuelto una basura. Jamás han vuelto tampoco. A hacer una reparación. Ni la hizo el payaso pasado. Ni Félix el Grato. Ni Miquel Pantaleón. Ni ninguno. Eso se ha olvidado todo el mundo. Parece ser que hay. Por aquí una especie de. De maldición. Vamos a ver si se rompe con esta gente. Nuestra queja. Ahí escucha. Porque por lo menos la voz de Dios. Y la voz del pueblo. Llega a estos indignos. Vamos señor director. Una brevísima vista. Para ir a la pausa. De lo de hoy. En la covidianidad. El boletín. 2.101 muertos. No está pasando nada en este país. 111.900 infectados.